El ratón de campo y el de ciudad. Había una vez un ratón que vivía muy cómodamente en el campo. Tenía una madriguera al pie de un árbol, cerca de un bosque en el que encontraba bellotas y hierba fresca, y no lejos de unos pastos de trigo y cebada. Estaba tan contento por el lugar que había encontrado para vivir, que invitó a su amigo el ratón de la ciudad. ¡Qué contento estoy de que hayas venido, amigo! Ya verás qué bien se vive en el campo. Espero que te guste mi madriguera. No está mal este sitio, pero le faltan las comodidades de la ciudad. En mi ratonera tengo hasta un colchón que fabriqué yo mismo con los restos de un almohadón. ¿Los humanos desechan tantas cosas? Espera y verás la comida que tengo preparada. No encontrarás hierba más fresca que esta ni bellotas tan tiernas. Y el agua, fresca y limpia, la traje del río esta misma mañana. El ratón de campo estaba convencido de que su amigo extrañaría esa vida sencilla y tranquila cuando volviera a la ciudad. Pero no fue así. Verás, querido amigo, que es el agua del río al lado de un buen vino. Y estas bellotas y este monte no tienen comparación con un buen queso, con los fiambres más sabrosos, el jamón mejor curado o el pan más tierno que hayas podido imaginar. La ciudad tiene todo eso y mucho más. Cielos, ¿hablas de queso? Pues claro, y de cualquier clase. En la casa en la que tengo mi guarida les encanta el camembert. Pero a veces traen un manchego delicioso o el holandés que es un manjar de dioses. Hagamos una cosa. Ven mañana a comer a mi casa. Te convencerás por ti mismo. Y en eso quedaron. Al día siguiente, el ratón de campo emprendió el camino a la ciudad y llegó a la casa de su amigo. ¡Qué alegría que hayas venido! ¿Estás preparado para disfrutar de los más exquisitos manjares? Aquí me tienes, amigo. Más que dispuesto. ¡Estupendo! Sígueme. Te llevaré hasta el comedor. Los dueños de la casa deben haber terminado de almorzar. Llegas en el momento justo. Y por unos pasadizos algo estrechos, condujo a su amigo hasta el comedor, que en efecto estaba completamente vacío. Sobre la mesa, todo tipo de delicias. ¡Qué barbaridad! ¿Y todo esto es para nosotros? ¡Claro! Tú disfruta y aprovecha. Este pastel está para chuparse los dedos. Y allí se lanzaron los dos pequeños roedores. Primero terminaron el pastel. Y más tarde, un magnífico queso. Algo de pan tierno. Unos trocitos de jamón. Un par de rodajas de chorizo y... ¡Ah! Unos sorbitos de vino. Bebida que el ratón de campo no había probado nunca en su vida. En eso estaban, cuando de pronto... ¡Cielos! ¡Un gato! ¡Enorme! ¡Corre, amigo! ¡Rápido! Cuando se enfurece es peligroso. ¡Ya estoy corriendo! ¡Todo lo que puedo! ¡Pero el gato también corre! ¡Y mucho! Afortunadamente, los ratones lograron entrar en la ratonera y ponerse a salvo. Pero el gato hacía guardia en la puerta en caso de que intentaran volver a salir. Pero bueno, ¿y ese gato? ¿Lo habías visto antes? Sí. Bueno, claro. Él también vive en la casa. Es el único inconveniente que tiene la ciudad. ¿El único, dices? ¿Te parece poco? Mira, yo... Mejor regreso al campo. Mi trigo y mi cebada serán poca cosa. Las bellotas puede que estén duras. Y el río solo da agua. Pero vivo tranquilo. Y soy libre para moverme por donde quiera. Y eso... No tiene precio. Dicho y hecho. El ratón de campo volvió a su madriguera. A su cama hecha de paja y a disfrutar del sol, del aire libre y de los alimentos que le brindaba el campo. Y es que aquello, según se repetía una y otra vez, sí era una buena vida. Alegría y pobreza y no pesares y riqueza.